Termine la fuerza requerida en el cable AC si se sabe que la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C del elemento BC debe ser dirigida a lo largo de BC, inciso B, la magnitud correspondiente de la resultante. Vamos a ponerles nombre si quieren para que sea más claro, entonces vamos a ponerle, le voy a poner F1, le voy a poner F2 y le voy a poner F3, F1 más F2 más F3, los tres son vectores, entonces a los tres les ponemos una flechita arriba, estos tienen que ser igual a la resultante. Vamos a hacer un breve ejercicio para que les quede esto súper claro ahí para todos, entonces imagínense aquí toman una parte del cable en un lado y otro, no tiene que ser tan largo ni nada, lo que sea, lo que tengan, lo toman por los extremos y jalan, nada más jalan poquito. Y entonces pongan atención en qué es lo que pasa, cuando yo estoy tensando el cable así, no sé si alcanzan a ver ustedes, pero se los voy a dibujar aquí, para imagínense que esta es una mano, esta es otra mano, obviamente este es un esquema muy 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 sencillo, y tienen el cable ahí entre sus manos, el cable los puse en rojo. Chequen que con su mano, la que tienen en un lado y la mano que tienen en otro lado, están ejerciendo una fuerza con la mano, déjenme, con la mano están ejerciendo una fuerza así. ¿Y qué es lo que hace el cable? ¿O qué sienten en la mano? Ustedes, en esta mano, sienten una fuerza hacia acá, y en esta mano sienten una fuerza hacia acá. Ok, entonces ahora, porque era importante esta parte que les mencionaba, con esto espero que les quede un poquito más claro, imagínense que esta es una mano y esta es otra mano de ustedes, entonces, si ustedes lo que quieren saber es el efecto sobre la mano de acá, el efecto del cable será hacia acá, nada más, no hay otra forma. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, si yo quiero sentir el otro efecto, entonces haría esto y se doble. Si nosotros consideráramos el efecto de la fuerza del cable sobre el punto A, efectivamente aquí iría hacia abajo y hacia la derecha. Pero como nosotros, lo que nos interesa es el efecto del cable, pero no sobre el punto A, sino sobre el punto C, necesariamente tiene que ir en este sentido. Si por alguna razón nosotros vamos a suponer que por acá este problema también tiene otra fuerza, aquí. Y entonces lo que nos dice es, ¿cuál es la resultante de las fuerzas en A? ¿Sale? Entonces, ahí sí, ahí necesitamos considerar la fuerza de acá hacia acá. Pero sí, efectivamente depende de lo que nos dice el problema. Seguíamos, lo que llevamos ahorita hasta ahorita es esto, esto es correcto. Sabemos que la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 es igual a R. Si se fijan aquí, todas las fuerzas, ¿qué es lo primero que hacemos? Si tuviéramos esta, si tuviéramos el valor de F1, no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué se haría suponiendo que tuviéramos el valor de F1? Sacaríamos sus componentes. Y entonces, bueno, voy a poner aquí, sacaríamos una componente en X y sacaríamos una componente en Y. ¿No? Ok, lo mismo que acabo de poner ahí lo haríamos con todos, ¿no? De hecho, esto lo tenemos que hacer con estos. Igual, si quieren, de una vez lo vamos haciendo con estos porque ya lo tenemos. Y para que ya quede, en lugar de que quede el F, que ya nos quede la componente, ¿no? Para F2, ¿cuál sería la componente en X? ¿Por qué cero? Fíjense cómo está esa fuerza, la fuerza 2, está hacia abajo, 50, ¿no? Si nosotros quisiéramos formar el triángulo hipotético que se pudiera formar, pues entonces la única manera sería que la componente vertical pues vale 50 y la componente horizontal no puede valer nada. Porque así, si valiera poquito, pues entonces ya estaríamos hablando de otra fuerza. Entonces tiene que valer cero. Entonces nuestra fuerza 2 sería cero en Y menos 50 en J. El cero en Y no se tiene que poner, pero nada más lo estoy poniendo para hacer claro que la fuerza en X no es que se nos haya olvidado, sino que no existe. Ok, y vamos a la fuerza 3. La fuerza 3 sería, esta sería la fuerza 3, que es de 75 libras. Y entonces tiene dos componentes, ¿no? La componente en X va hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha, la componente en Y va hacia abajo. Ahora, ¿cuánto valen las componentes? ¿Cuánto vale la componente en X? 75 seno de 25. Y la componente en Y, 75 coseno de 25. Entonces lo voy a poner aquí nada más. Tenemos 75 seno de 25 en Y. Y acá voy a poner, este es negativo porque va hacia abajo, 75 coseno de 25. Bueno, entonces sacamos las componentes, ¿no? Comentábamos hace rato que si este fuera un ejercicio, digamosle, normal, este que tampoco es tan diferente, pero nada más nos cambia un poquito y ya nos saca de onda, pues lo que haríamos sería este proceso, ¿no? Y con este proceso después que sumábamos los verdes y sumábamos los rojos. Y con eso obteníamos la resultante. Al final de cuentas, la resultante también tendrá dos componentes, ¿no? Tendrá la componente en X y tendrá la componente en Y. Entonces, nosotros sumábamos esto y sumábamos esto y con esto nos darían estas de acá. El problema con este ejercicio, digamos que ya lo tenemos planteado aquí, ¿cuál es? El problema es que no tenemos este y este. Entonces, por más que queramos, no podemos encontrar esto de acá. Ahora, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué información nos falta que no estamos poniendo aquí o qué nos ayudaría para resolver el ejercicio? Podemos cambiar, por ejemplo, este F1X y este F1Y por F1 por el coseno de 25 y F1 por el seno de 25 respectivamente. ¿Esto para qué? Si te fijas así, ya se reduce en 1 las incógnitas. Ya nada más tenemos F1 como incógnita porque nosotros sabemos el ángulo. También podemos cambiar la resultante por R coseno de 55 y R seno de 55. ¿Por qué el 25? Porque en esta parte tenemos este triángulo que está aquí. Bueno, lo dibujé medio feo. Aquí tenemos este triángulo. Ese triángulo que está ahí tiene este ángulo de 65. Y entonces encuentro este ángulo de aquí. ¿Cómo puedes encontrar este ángulo? Nosotros sabemos que todos los triángulos tienen su suma de sus ángulos internos es 180. Entonces tenemos que este es un ángulo recto. Entonces tenemos que 90 más 65 más teta es igual a 180. Luego entonces despejamos y de aquí teta va a ser igual a 25. Aquí tengo un detalle. Tanto F1 como R, su componente en X es negativa. Al hacer esta, añadir la parte de los senos y de los cosenos, lo que estamos quitando son incógnitas. Si se fijan hace rato, yo les estaba manejando que teníamos cuatro incógnitas. Y entonces ahora ya solo tenemos dos. Ya solo tenemos F1 y ya solo tenemos R. Entonces podemos plantear con la ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces lo que hizo al agregar esto es reducir una incógnita. Entonces ya sí, ya se puede resolver ahora sí el sistemita de ecuaciones. Lo voy a plantear aquí. Ya solo sustituimos en esta que está planteado de aquí. Entonces acuérdense que tendríamos dos. Una suma que son las cosas que están en verde. Que tendríamos menos F1 coseno de 25 más 0 más 75 seno de 25. Esto tiene que ser igual a R menos R coseno de 55. Y por otro lado tenemos otra que es F1 seno de 25 más 50, perdón menos 50, menos 75 coseno de 25. Y esto va a ser igual a menos R seno de 55. 31.69. Tenemos F1 por 0.906 igual a menos R por 0.5735. Luego tenemos F1 por 0.4226. Ahora es 35 coseno de 25 más 50 nos da 117.973. Y el seno de 55. Si se fijan aquí lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver como ustedes prefieran. Se puede resolver ya sea por suma y resta, por igualación, por sustitución, etc. Generalmente yo he notado que de lo que más se les facilita es por sustitución. Lo que a la mayoría se les facilita. Si por ahí hay alguno de los que se les facilita, por ejemplo suma y resta o algo así, pues lo pueden hacer de esa manera. Voy a despejar de la verde. ¿Cuál despejamos? ¿F1 o R? Vale, si despejamos de la verde, que es esta, R, entonces tendríamos que R va a ser igual a menos F1 por 0.906 más 31.69. Todo esto entre menos 0.573. Para ya no tener ese menos, lo voy a simplificar con lo de arriba y entonces tendríamos que este es más y este de acá es menos. Y entonces esto, 1.58F1 y luego 31.69 entre 0.573. Ok, entonces ahora ya que tenemos esto, vamos a sustituirlo en el rojo. Entonces tenemos esta y lo vamos a sustituir aquí. Este por este, ¿cuánto da? Luego este por este, sería más 45.25. Vale, de aquí ya nada más restaría juntar los términos semejantes, ¿no? Entonces tenemos F1 por 0.423 más 1.29F1. Y tendríamos en el otro lado 45.25 más 117.973, 1.703, 163.223. Y entonces tendríamos que F1 va a ser igual a 163.223 entre 1.713, 95.28. De aquí ya podemos sustituir aquí en este, miren, en este R que está en verde, ya nada más sustituimos este valor de 95.28. Y con eso encontramos el valor de R. Sería R es igual a 1.58 por 95.28. Y eso es menos 55.25. ¿Cuántos nos saldría R? 95.29 es la solución que planteamos. Yo les voy a plantear una en la que desde mi punto de vista es bastante más sencillo de resolver. Me voy a regresar acá, donde estábamos planteando todo. Desde mi punto de vista, hacerlo así resulta un poquito laborioso. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero se puede simplificar. ¿Cómo? Lo que yo haría sería lo siguiente. Esto que hicimos está bien, ¿vale? Pero lo que yo haría sería para simplificar, miren, esta de aquí, esta, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En lugar de tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que eso no nos lo vamos a quitar. Lo que sí podemos quitarnos es la solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, tenemos nosotros la capacidad de dejar en una ecuación solo una incógnita. ¿Cómo? ¿Cómo simplificaríamos esto? O sea, digamos, este proceso ya lo hicimos. Vamos a llamarle, este es el proceso normal. Está bien hecho y todo. Pero hay una manera, desde mi punto de vista, más sencilla. ¿Cuál es esa manera más sencilla? El dejar, de alguna manera, solamente una incógnita en una de estas dos ecuaciones. ¿Sale? Ahorita tenemos dos ecuaciones, cada una de las dos con dos incógnitas. Esta parte de aquí se puede simplificar de una manera. Se las voy a platicar cómo es. La manera en la que yo elegiría simplificarlo es la siguiente. Sí es importante para mí, sobre todo el análisis. Si nosotros giráramos esto y lo pusiéramos así, ya sea así o así, como ustedes prefieran. Pero independientemente de las dos que ganamos, independientemente de que lo hagamos así o así, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Esta de aquí o esta de aquí, convertirla en un cero. ¿Cómo se hace eso? Pues nada más si lo giramos. Si lo giramos de esta manera, miren, si lo giramos así, pues entonces la componente vertical sería cero. En este caso, así, esta sería cero. Y si lo giráramos así, entonces aquí, en este caso, esta componente sería cero. Todos estos serían diferentes, no serían estos de aquí. Si giras, todos cambiarían. Todos. Así como si obtendríamos la ventaja de obtener esos cero, pues también tendríamos que calcular el nuevo de estos de acá. ¿Pero por qué para mí es ventaja? Porque obviamente esto te lo... Digamos, ahorita ya acabamos el ejercicio, ¿no? Entonces ustedes dicen, pues ya, ¿qué hacemos, no? Ya se resolvió. Ya para qué hacemos otra cosa. Pero mi objetivo es ese. Si en un inicio ustedes se dan cuenta de esto, de que este se puede girar un poco, y con eso lograr esto, eso les va a hacer una solución más sencilla en su ejercicio. Entonces esto es plantearlo desde el inicio. Las dos componentes de todos estos cambiarían. Lo voy a hacer de esa manera, nada más para que quede más claro. Mi objetivo es que esta línea, esta, sea totalmente horizontal. Es decir, coincida con el eje X. ¿Por qué? Porque con eso logramos que nuestra resultante esté únicamente en X. Entonces aquí voy a poner lo que sería la resultante. Únicamente está en X. Entonces la componente en Y de la resultante es 0. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ya más o menos, pues saben el procedimiento. Este era F2 y este era F3. Primero que nada, para poder resolver esto, pues tenemos que recordar que estos ángulos que tenemos aquí, si no sirven, pero ya no los vamos a poder usar directamente porque lo giramos, ¿sale? Al girar lo que hicimos, si se fijan ustedes, la manera más fácil en la que yo puedo entenderlo es este ángulo que está aquí, que ya sabíamos nosotros que era un ángulo de 55 grados. Ese ángulo fue lo que necesitamos hacer para girarlo. Se los voy a poner aquí para que les quede un poquito más claro. Imagínense, tenemos aquí en el original. Y entonces, para que quede horizontal, lo que hacemos es girarlo de esta manera, así, miren. Y entonces en total se gira 55 grados. Entonces lo voy a poner aquí. Con eso tenemos que tener en cuenta para los demás. ¿Por qué? Porque ahora esta, por ejemplo, la fuerza de 50, ya no está en vertical, sino que está inclinada hacia acá. Y si recuerdan ustedes, lo que les acabo de comentar es que hicimos un giro de 55 grados. Si por alguna razón, igual si estoy confundiendo, se los voy a hacer aquí otra vez. Estamos aquí. Digamos que esta está alineada con la vertical. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es vamos a recorrer así, poco a poco, un grado, un grado, otro grado, otro grado, otro grado, otro grado, otro grado, otro grado, así, hasta que en total lo que hicimos fue recorrer 55 grados. Podemos hacer aquí un triangulito, que lo voy a poner aquí para que quede más claro para todos. Ese triángulo lo estoy pasando aquí en el triángulo negro. Y entonces, si se fijan, aquí tenemos estos famosos 55 grados. Y entonces aquí tendríamos estos 35 grados. Las componentes de mi fuerza 2 tendríamos que es F2, que es 50, por el coseno de 35, negativo, menos 50 por el seno de 35. Vamos ahora con F1, ¿sale? Si recuerdan ustedes, adentro de un triángulo, la suma de todos sus ángulos tiene que ser 180. Entonces nosotros aquí tenemos un ángulo, que es el que necesitamos ahorita, que lo vamos a calcular de esta manera. Tenemos el ángulo de 35, el ángulo de 65 y el ángulo de acá. Entonces tendríamos este ángulo que es θ, tenemos 35 más 65 más θ es igual a 180. Entonces aquí tenemos esto que es 100 más θ es igual a 180. θ es igual a 80. Entonces aquí tendríamos que la componente horizontal sería menos F1, que multiplica al coseno de 80. Y aquí tenemos más F1 seno de 80. Por último, para las componentes de la fuerza F3, lo que tenemos es el ángulo de 35 más el ángulo de 25. Entonces esto sería un ángulo de 60. Entonces tenemos menos 75 coseno de 60 en i, menos 75 seno de 60 en j. Entonces vamos a hacer lo mismo que planteamos hace rato, ¿no? Teníamos que menos F1 coseno de 80, menos 50 coseno de 35, menos 75 coseno de 60, va a ser igual a, y aquí es la gran diferencia, r. ¿Sale? ¿Por qué? Porque r solo, lo voy a plantear aquí, r solamente va en x. r va a ser igual a menos r en i. Entonces vamos a poner ahora las fuerzas en rojo. En las fuerzas en rojo tenemos F1 seno de 80, menos 50 seno de 35, menos 75 seno de 60, y esto es igual a 0. Toda la diferencia de lo que les comentaba radica en esto, en que si se fijan, aquí otra vez tenemos un sistema de dos ecuaciones. Del sistema de dos ecuaciones no nos salvamos de ninguna manera. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que aquí podemos resolver directamente esto. Entonces vamos a hacerlo, vamos a resolver ya directo. Aquí ya no hay nada que despejar uno y sustituirlo en el otro, nada, sino nada más. Vamos a resolver esto que está aquí. Ahora, la suma de estos dos, 93.628, y entonces F1 sería 93.628 entre 0.984. ¿Y esto cuánto nos sale? 95.15 libras. Probablemente varíe un poquito con respecto al resultado que teníamos hace rato por la cuestión de los decimales y eso, ¿no? Pero, pues, es normal. En general era 95, ¿no? Algo así. Achecamos. 95.28. Pero si se fijan, bueno, es el mismo resultado. Claro. También depende, ¿verdad? Porque probablemente para algunos, pues, les causa mucha confusión esta parte de aquí. Si es que te causa mucha confusión el cómo hice el giro, pues probablemente no te convenga ahorrarte esto, ¿no? Digamos que esto va a ser más fácil dependiendo de qué se te haga más fácil a ti. Si tú no le sufres con el álgebra, el otro es una metodología en la que usamos más álgebra porque hacemos toda la metodología del sistema de dos ecuaciones. Y aquí, pues, si se fijan, es menos trabajo de álgebra, pero un poquito de más trabajo de geometría, que es la parte de acá, porque tenemos que determinar los ángulos. Independientemente de la metodología que sigan, el ejercicio está bien de cualquiera de los dos. Yo solo quería mencionarles como una alternativa, vaya, a lo que ya habíamos hecho. Este lo sustituimos aquí y con eso encontramos r. Aquí olvidé poner este signo en esta, mira. Menos 94.92 igual a menos r. Yo sí cometí el error, olvidé este menos. Y entonces aquí ya cuando despejas r, sería 94.92 libras. Otra vez van a notar que no recuerdo cuánto salió en el otro, pero va a variar un poquito. Es normal, ¿no? Por la cuestión de los decimales, etcétera, todo eso nos va a hacer que varíe poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!